Viajo sin gafet con efectivo Viajo sin gafet con efectivo Solo veinte y un gramos cuando escribo Agradezco todo lo que recibo Siempre obtengo lo que visualizo No me han apartado del camino Sombras que quisieron de mi brillo A pesar de todo sigo vivo Nunca he estado solo cuando no he querido Si ha pasado el tiempo siento más alivio Tuve que perderme en otro, sé que no es lo mismo Ver brillar el sol cuando aún no te has vencido Mira, he convertido mi manera de ser Algo que no me hacía sentir muy bien Estar en otra piel es un alivio que se vuelve exprés Tengo lo mío y con lo mío llegué Solo dame un respiro que me vuelvo a perder Solo quiero un latido más sincero en mi pecho Solo estar tranquilo viendo todo llover Causa y efecto que provoco cuando empiezo a sentirlo todo No me había escuchado desde entonces Solo hacía caso de otras voces Sé que no eran malas y fui yo quien, yo quien Fui en ese desorden Hoy no queda nada que me estorbe No me había escuchado desde entonces Solo hacía caso de otras voces Sé que no eran malas y fui yo quien, yo quien Fui en ese desorden No, 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 no Quisieron, oh y la, ya, ya, ya Viejos sin café, con efectivo Solo me llenamos, mando escribir Por siempre No, 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 no Quisieron Oh, yeah, 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 yeah No, 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 no